Hola amigos de youtube, soy Facundito97 con un nuevo video, es por mi especial de 100 suscriptores a mi canal y bueno hoy les quería enseñar a como descargar avatar la leyenda de Aang bueno y empecemos van al link que les dije en la descripción del video lo que los va a llevar a esta página y como es, y le van a dar a los libros yo en este caso libros fuego porque no terminé de descargar un episodio y quería mostrarles a ustedes justamente para hacerlo eligen un servidor para descargar yo voy a elegir este porque es más rápido asi que les recomiendo hacer lo mismo ehhhhh bueno, clickean en el episodio esperamos a que cargue la página le damos a ir a la página de descarga esperamos a que cargue la página y cuando haya cargado, le van a descargar es muy fácil se descarga muy fácil y la descarga no tarda nada yo tardé una hora en descargar toda la serie la empecé a descargar hoy ehhhhh y ahora les voy a mostrar que si funciona ahora cuando termine de descargar el episodio y es una de las series que a mi mas me gusta y gracias por todo su apoyo bueno, esperemos esperemos ehm cargas Bueno, y ahora les voy a mostrar que sí funciona. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, y me despido. Y muchas gracias a todos. Ojalá que el video les sirva. Y chao.